Sí, es un proyecto muy lindo que se organizó a partir del área de cultura, junto con la parte de Secretaría de Cultura y Turismo de la provincia. Y bueno, hoy se ha concretado, han llegado los primeros turistas y muy contentos. Y ellos también muy felices por el recibimiento y ojalá que puedan disfrutar de nuestra ciudad. Bueno, ¿esta recepción es hoy o va a ser todos los lunes, miércoles, viernes? No, la recepción así es hoy para el primer turista, pero después lo que sí vamos a tener acá es la parte de artesano, para que vayan también teniendo una guía de turismo para que conozcan nuestra ciudad y todos los lugares que pueden conocer en el departamento. ¿Ya tienen ustedes un circuito programado, digamos, para que ellos puedan visitar? Sí, en realidad nosotros les vamos a marcar porque muchos de ellos quieren hacer un viaje o no dentro de lo que es acá nuestra misma ciudad, así que solamente una orientación turística. Pero deciden si se vuelven o se quedan para conocer la ciudad, ¿no? Sí, más o menos, algunos han tomado el boleto ya a las 3, otros más tarde. Un poco de miedo de quedarse, tal vez, pero ya se van a ir acostumbrándose. Sí, sí, después también saben los lugares donde pueden recorrer, pero seguramente que después, como es muy accesible, pueden volver y conocer otros lugares también. ¡Gracias!